¡Por dinero! ¡Oye! ¡Por Javier! ¡Si fue por España! ¡Oye! ¡Por el rey! ¡No me importa! ¡Una mierda! ¡Si eres plástico! ¡Ona por ahí! ¡No me importa! ¡Una mierda! ¡Si estás malo! ¡Ona por ahí! ¡No me importa! ¡Una mierda! ¡Si eres plástico! ¡Ona por ahí! ¡No me importa! ¡Una mierda! ¡Si eres plástico! ¡Ona por ahí! ¡Oye! ¡Ona por ahí! ¡No! 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 ¡Democion! ¡Democion! ¡Anudando a mi cerebro! ¡Destruyendo a mi occión! ¡Democion! 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 ¡Nuestra Buena de Radiación! Si te abriben Esse Cyclops y 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 ¡Gracias! 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 Y aunque la foto es la misma, con la misma melodía, anda y rompe de la crisma, hijo puta, ¡Policía! Y aunque la foto es la misma, con la misma melodía, anda y rompe de la crisma, hijo puta, ¡Policía! Y aunque la foto es la misma, con la misma melodía, anda y rompe de la crisma, hijo puta, ¡Policía! La culpa de mi opinión es más propiedad, porque la foto es la misma, y rompe de la crisma, ¡Policía! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!